Hola, Roiland. Hoy nos encontramos en Resource and Recovery para un curso intensivo de lo que significa reciclar bien. ¿Qué significa reciclar bien? Significa reciclar todos los objetos posibles que son aceptados en el programa de reciclaje mezclado en Roiland. Pero no solamente eso, también significa reciclar los objetos sueltos. Esto quiere decir que no estén en fundas plásticas en los contenedores adecuados. ¿Cuáles son los contenedores adecuados? Los contenedores adecuados varían en tamaño y en color en Roiland. Si no sabe cuál usar, por favor contacte al Departamento de Obras Públicas, al gerente o dueño de su propiedad. Comencemos. Con respecto al plástico, nada más se aceptan contenedores y envases de plástico. Solamente eso. Por ejemplo, esta percha es de plástico, pero no es un contenedor, por lo tanto no se puede reciclar. Los contenedores deben estar vacíos y lavados cuando sea posible, solamente con un rastro de comida. Dos envases que nunca se deben reciclar son los envases de espuma o los envases que tenían líquidos formables. Nunca considere las fundas plásticas como contenedores o envases. Ellas nunca se deben reciclar, ni con otras fundas adentro de las fundas, ni con materiales reciclables en el contenedor o cesto. Nunca. Eso es todo. Si sigues estas reglas, vas a poder ser un excelente reciclador. Si quieres convertirte en un super reciclador y aprender más sobre el manejo de desechos sólidos, por favor visita rirrc.org para aprender más sobre reciclaje. Ahí vas a poder imprimir las reglas. ¡Gracias por reciclar bien!